¿Cuáles son los comentaristas cuya voz y cuya figura era emblemática? O sea, escuchar su voz, uno podía estar con los ojos cerrados y saber que hablaba Julio Martínez o mirar la tele de reojo y ver esa figura con el bigote, sin pelo, que era Julio Martínez. Kilómetro y kilómetro a través de una pantalla, una pantalla que muchas veces es tan fría y el año 2005 pude conversar con él, saludarlo, menos mal que fue a tiempo y además puedo decir que me tocó compartir un noticiario, no uno, varios noticiarios con él. Me hubiese gustado transmitir un partido con él, cosa que lamentablemente no pude lograr. Y el premio se llamaba Julio Martínez, lo entregaban los árbitros y lo entregaba la familia Julio Martínez, el hijo en este caso, a lo que vinimos que era cuando él, después de todo, dar vuelta y todo, el tarde de en tal estadio también. Si es que los arqueros jugaban muy bien, tarde de arqueros, si es que los delanteros jugaban muy bien, tarde de delanteros, en Santa Laura, en el Nacional, me gustaba mucho. De repente la vida te da, conecta ciertas cosas y yo creo que acá había una conexión con eso, así que tengo un premio que está a mi nombre, que se llama premio Julio Martínez, con la figura, con la cara de Julio Martínez.